¿Cómo están gente hermosa? Aquí está su buen amigo Luchifuego y el día de hoy para conmemorar el día vengo. No sé si subiré este video en uno o dos días porque estamos muy ocupados con el trabajo y todo eso. Acá está Luchifuego al lado del fuego, como debe ser. Este es un buen asadito. Les voy a mostrar todo lo que aconteció el gran día de la comunidad de Beigon y todas las capturas que hicimos. Hasta nos enfrentamos un Mega Charizard, con eso le iba todo. Así que gente, que ruede el video. ¿Cómo están gente? Acá estamos con Tersten. ¿Qué te pareció el evento, bro? Una locura, la verdad. ¿Qué onda, gurises? ¿Cómo están? Acá, mi bro, acá va a atrapar un Wildmer Shiny por el evento. No sé si se ve ahí. El que no veas puto. No. Boludo, a ver. ¿Pero tenés 107 caramelos, boludo? Sí, nada más. Poquitito. ¿Atrapaste repoco Wildmer? No importa, tía Shiny, boludo. Mostra todos los Shiny que tenés. Dos, tres. Dos, tres. Vamos. ¿Cuántos Shiny? Boludo, el Mauro es el pie de los Shiny, boludo, literal. Vi atrapando a Shiny en Pocam Go. Boludo, ¿cada día te parece un Shiny diferente o un hijo de puta? ¿Cuántos tenés ya? Ayer acá tenés dos. Sí, tenés Shiny. Yo tengo 7. Boludo, estás loco, estás re picado. Saludos, Mauro. Black Panther. Salvajes, ¿cómo están? Bueno, aquí ya estamos en el final del video. Y como pueden ver, les voy a mostrar esta preciosidad de Salamance. Embra de 2035 de poder, que como pueden ver, es 100% perfecto. Like, suscríbanse, cuídense mucho, coman frutas y verduras. Mañana salgo casera con los pibes a cazar unos buenos Pokémon y estoy muy emocionado. Así que, ¡adiós! Salvajes. Cuídense mucho y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!